Pasando a otro caso, pues el licenciado Pablo Ramos, administrador interino del proyecto La Cruz de Manzanillo, dijo que el presidente de la república a través del ingeniero Leonardo Faña, intruyó a ampliar la producción, incluyendo el tema de productos de ciclos cortos, lo que beneficiaría significativamente tanto a esta región como a la región del Cibao. Con muchas expectativas, donde se piensa realizar el lanzamiento del proyecto La Cruz de Manzanillo, con una siembra de impacto de ciclo corto, maíz y otros rubros, y al mismo tiempo seguir ampliando las especificaciones de musase, banano y plátano, para completar aproximadamente unas 8.000, 9.000 tareas de banano, y unas 4.000, las 3.500 tareas de plátano. Realmente se dejaron instruida una comisión, con la finalidad de que la próxima semana vienen a hacer un levantamiento para hacer lo que es el plan máster, por si hay que hacer algunas inversiones en el sistema de bombeo, a la nueva tecnología, el sistema eléctrico, que es lo que pretenden hacer, y tener la capacidad de agua suficiente para esos rubros.